No trates de contenerme, no me guardes más rencor Los días que vivimos fueron hechos para vos Y una vez más a mi lado yo no puedo entender Las cosas que por vos dejé, la vida que se cierra And I wanna get control, and I wanna get control of my world And I wanna get control of my life in my death No tienes por qué quererme, no tienes por qué llorar Ya no creo en las cosas que se hicieron para amar Y otra vez estás contigo, y otra vez dejó de ser Los días que una vez viví, es vivir y otra vez And I wanna get control, and I wanna get control of my world And I wanna control my life in my death And I wanna get control, and I wanna get control of my world And I wanna get control of my world